1, 2, 3 y... Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a dictar sentencia. Pues, que ven la sentencia. A ver, que se verá. Dale, niña. Cacha, acaba de salir. Por yo, a ver si... Mira, vaya, dale, dale. Oye, pero dale. Niña, acaba... Niña, arre, arre, por favor. Oye, oye, ya te dije hace rato que eso no va a levantar vuelo. ¿Estás loco o qué? Además, más te vale. Porque si eso caminara, ¿te imaginas? Entrar ahora en la pedidera de cartas para que te vendan una alfombra. No, 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 es muy complicado. Por cierto, no he leído nada en la bibliografía de Marras, pero... ¿Tú te has fijado si esa alfombra tiene gasolina? ¿Cómo una alfombra de gasolina? ¿Qué te pasa una alfombra con gasolina? Usted está loco, por favor. Bueno, bueno. No, mira, según las tradiciones que heredamos de libros como las mil y una noche, no. Pero según las teorías materialistas que dicen que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿esa alfombra tenía que tener combustible? Por favor, por favor, punto. Estás acabando con los cuentos infantiles. ¿Cómo vas a hablar de materia? Ni se destruye ni no se destruye. ¿Qué pasa? Estás acabando con los cuentos infantiles que has visto una alfombra con gasolina. Mira, el punto es que eso no camina. No camina. Por lo que, y tuyo, tuyo, imagino, gino, y especulo, creo, que la tal vendimia esa te ha estafado en la venta de la alfombra. ¿No es así? ¡Secretario! ¡Oh, oh, oh! Llegó el materialista. Deja que se empiece a funcionar con el machacapapa, para que tú veas que se van acabando los cuentos infantiles. Por cierto, señor juez, téngame cariño. Bueno, me han dicho que usted es el manager del equipo de béisbol de aquí, de este juzgado, y que a la gente que usted quiere mucho los tiene en el banco. Quierame, por favor, que me encanta estar en el mismo banco que sus más allegados. ¿Eh? Voy echando. ¿En qué película te he visto yo a ti? ¡Chao, orita! ¡Dale vieja! ¡Secretario! ¡Secretario! ¡Ay, mi madre! Bueno, señor, acabe de anunciarme, ¿no? ¡Ay, mi madre! En verdad que sí. ¡Ay, se me pasó! ¡Disculpe! ¡Vamos! ¡Disculpe, mi madre! ¡Chica, tú no arrancas cuando no te... ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Disculpe! Ya estaba aquí. Bien, para todos los asistentes de esta audiencia, entrará en la sala el señor juez. ¡Aveque! ¡De pie! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Oiga! ¡Secretario! ¿Y eso qué es? ¿Eh? ¿Qué es eso qué? ¿Usted no lo ve? Pues límpese los pejuelos. ¡Ah, los pejuelos! O sea, que es una alfombra. No, pero... ¿Usted sabe por qué tengo el pejuelo sucio, no? Te voy a dar... ¿Eh? Por favor. Por el jeepicito Willy ese de usted. Cada vez que me tengo que montar un polvero con el señor ese que trae delante que parece un pirata que viene de Bahía Onda. ¡Y su suegra de frente! ¿Eh? Por cierto, su suegra dice que el jeepi suelta un líquido que le hace daño a los ojos. Arreglelo. Tu escape está roto y cuando se rompe tu escape... Oye, es que es muy caro. Ah, muy caro. ¿Por qué no vas a hacer una alfombra, chico? La alfombra esa, la alfombra esa. La alfombra esta, la alfombra mágica. ¿Y esta de aquí? ¿Está en inventario? Ambeindrita la limpió. ¿Y esa? ¿Y eso? ¿Y eso qué es? ¿Esa lámpara tan antigua qué es lo que es? Con una lámpara, ¿usted se imagina? ¿Qué cosa? Con frótese y salga un genio. ¿Eugenio? ¿Eugenio? ¡Un genio! ¡Ah! ¿Le sale Eugenio? Eugenio cae aquí. ¡Eugenio sale, chico! ¡Y cae el paradito aquí, Eugenio! ¡Aquí! ¡La camarógrafo, Kelly! O sea, uno se parece a Catarse, ¿eh? ¡Ah, sí! ¿Eso será lo que yo me imagino? Yo no sé si es lo que usted se imagina, pero es eso mismo. Lo que usted se imagina es eso mismo. Señor, quiero una explicación. No sé, su tiempo de explicaciones pasó. Está bueno, ya acuérdense que se fue de casa. Y si se fue de casa, yo tengo que darle ninguna explicación. Que se le pida la gorra a usted la explicación, la gorra esa desagradable que está con usted. Sí, mis explicaciones se acabaron. ¿Qué significa esa lámpara y esta alfombra? No hay falta más. Vaya, para que vea. ¿Pero y eso, señor? ¿Qué significa todo eso? Eso que soy... ¿Usted se imagina? No. No cuento. Soy cerezada. ¿Cómo usted es cerezada? ¿Cómo va a ser cerezada? Las mil y una noche. No sé, a ver, usted no podría ser... ¿Usted lo podría hacer otro personaje de ese cuento? Este es el cuento, el cuento ese. Ella es la que los hace. No, señor, pero podría ser el príncipe. Oye, que tengo cara de príncipe. Pero de cerezada menos. Cuidado que usted está insinuando. Yo no soy ningún cerezada de eso, por favor. Yo lo digo como ella, la habilidad que ella tiene. Así. No solo por sus cualidades físicas, sino por su habilidad para hacer los cuentos. Ah, verdad que sí, verdad que sí. En eso usted tiene una facilidad para hacer cuentos. Sí, sí, sí. Usted hace cuentos, pero sobre todo, eh, eh, información. Artemisa, ¿qué día? ¿Segundo qué? Segundo viernes cada mes. Segundo viernes cada mes. Está en Artemisa haciendo cuentos, sí. Además canta un reggaetón que nunca se sabe. Se sabe la letra o no se la sabe. Usted sabe bien a quién yo le canto el reggaetón ese. Eso es envidia tuya. Envidia. Bien, bien, bien. Acabe de decirme qué significa todo eso. La lámpara, la afombra y el gorro. Eso que usted tiene puesto. Que me voy a leer en las mil y una noche un libro de cuentos. De cuentos árabes. Este libro no es árabe. El libro es originario de la India, señor. Y después, cuando pasó también, en Persia se le fueron agregando también cuentos. Y cuando se hizo su traducción en árabe se llamó las mil noches. De ahí se le agregaron varias historias árabes. Igual que se le agregaron varias historias en Egipto. ¿Qué le pareció? Oye, como ella sabe. Póngase mil pesos de multa. Ella, cerezada esa, cerezada. Ah, bueno, quítese la multa. Ah, quítese la multa esa. Y cuando ella vio cómo era la cosa, empezó a hacer todos los cuentecitos esos árabes. No, señor, pero es que era así. Porque el pobre rey lo habían engañado. Su primera esposa lo engañó. Ah, sí, lo tocaron. Sí. Al rey lo tocaron, sí. Le pegaron eso, los cuernos. El primer cuento es una gorda. Ajá, que lo engaña el rey. ¿Ah, sí? Y cuando se pone brava se va para allá a comprarse unos zapatos. Allá en el... ¿Cómo se llama aquel lugar? Un lugar de Arabia muy bonito. El palco. ¿Ah, sí? De Arabia. El palco de Arabia. Ah, bueno, sí, dicen eso, dicen eso. ¿Usted no cree que la desagrable de su esposa la engañe? ¿Usted cree? A ver, a ver. No, señor, no. Si me engaña la mato, la mato, la mato, sí, señor. ¿Y después qué hago? ¿Eh? Me caso con otra. Y todas las noches después que esté con ella, antes que amanezca, se la vuelva a matar. Que intente hacer eso para que usted vea. Hasta que aparezca yo y le cuente todos los cuentos desde la noche hasta la mañana para que no abuse más de las mujeres. ¿Y quiere que te baile el baile de los siete velos? ¿Qué baile es ese? Ese es uno que es así. Ese es el baile de los siete velos. Está bueno, está bueno ya. ¿Qué baile? Está bueno ya. Siéntese y quítese, morrocotoyo ese. Dígame que eso no es parado y caramba. Arriba. Bueno, aquí se acusa un hombre. Y con árabe, ni árabe, ni árabe. A ver, yo lo hacía para baile, mire. Ay, hoy se acusa un hombre de estafar a un grupo de personas en un cuento de Alí, papá. ¿Qué es casualidad, no? ¿Qué es casualidad? Pues usted pasaba al acusado en este Alí Babacidio. ¡Juan Marchante, Chivichana! Bueno, bueno. ¡Tú va a ver que usted verá! Muchas gracias. Lalo tenga en la gloria. Tú va a ver que usted verá. Ya, ¿qué se trae usted entre manos, Chivichana? Trabajar, qué horror. Macasear es lo mejor. Una caja de cerveza sin romperme la cabeza. Trabajar, qué horror. Macasear es lo mejor. Este, un momento, un momento. Oiga, oiga. Pero usted, usted árabe. Bueno, sí, eso es lo que dice. No, pero usted está bailando ahí. ¡Eh, eh, brasileño! La Olimpiada. ¿Por qué tiene que ver la Olimpiada? Eso mismo digo yo, que tiene que ver. No, no, qué barbaridad, qué barbaridad. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la cosa? Es una vieja arpía, esa mujer que tienes por esposa. No, no, discúlpeme, señor juez, que me está entrando. Como tengo la antena para los países del Océano Índico, me está entrando Jano Momos, ¿se acuerda? Jano Momos. Un personaje que disfruté mucho en mi niñez. Ah, sí, sí. Sí, sí, ¿se acuerda? No, él no se acuerda, él es muy joven. No, no, cuidado. Este es Capitán Tormenta. ¿Usted se acuerda de Capitán Tormenta? Yo sí me acuerdo del Capitán Tormenta, claro que sí. Entonces eres muy viejo. Sí, yo te voy a dar. ¿Cómo era el Capitán Tormenta ese? El Capitán Tormenta era... Mira, como tú, pero a revés. Sí, porque se disfrazaba de Capitán Marino, era una muchacha y se disfrazaba de Capitán Marino y salía por los mares del mundo a tener aventura, para aquí, para allá. Porque usted dice que como yo, pero a revés. Porque tú navegas en la tierra, sí, eso mismo. Está bueno ya, está bueno ya. Está bueno ya. Y usted acaba de jurar si no quiere que lo convierta en peor. Vaya, usted se acuerda de la aventura, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda de la vieja cagatúa que salía de la aventura? Sí, vieja cagatúa. Lo voy a convertir en eso si no juras una vez. Tómale juramento. Jura a decir la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Saca la mano. Que te pique el gallo. Juro. Bien, bien, bien. Y tiene una pregunta que le voy a hacer, chivichana. ¿Usted también leyó por casualidad las mil y una noche? No, yo por la noche tengo mucho trabajo, la verdad. No tengo tiempo para leerlo. Me extrañaba a mí que... No, no, yo no tengo tiempo. Me extrañaba a mí mucho que usted leyera. ¿Y ese vestuario a qué se debe? Sí se puede. Tuve una aparición religiosa que me dijo muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, le voy a seguir la corriente. ¿Qué aparición fue esa, señor? San Pedro de Macorí. San Pedro de Macorí. ¿Es un santo árabe? No, 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 no un santo árabe. Un santo, un santo que me... Un santo muy necesario, ¿eh? Que se paró alante de mí así y me dijo, chivich, vengo de parte de Chandilá. ¿Ah, sí? Eh, dios chino. Ah, dios chino. Y de otro dios babilónico que no me acuerdo cómo se llama, pero también estaba ahí. Mamú, mamú. 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 Marduk. Marduk, Marduk. Yo sabía que era con eso. Y me dijo, chivich, pero muy eso, muy esotérico. Me dijo, chivich, te va a encontrar un tesoro de Alí Babá de los cuarenta ladrones. O sea, hace la parte humanoide de la tierra humana en la parte humana que le toca a los seres humanos. Sí, eso fue. Mire, 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 dése tranquilo, dése tranquilo que es lo que se va a atragantar usted con esa historia. Bien, cállese la boca. Si ya tenemos aquí al acusado secretario, haga usted pasar a los demandantes. ¡Cuki Lamora! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? La pandemia tiene su puesto aquí. No, no, señor. ¡No, señor! ¡No, señor! Que eso es un traje típico, bueno, creo yo que es árabe. Bueno, árabe. Sí, sí. Tranquila y sin demora, pachá. ¿Cómo, cómo? Salí, babá. Salí, babá. Salí, babá. ¿Cómo? Alí, babá. Te voy a dar unas coquies por la jeta. Un hit por el tronco de la jer y una patá por las rajas. Y que alá sea pírate de ti. Señor juez, le tengo un obsequio. ¿A mí? Pa' que eleve, pa' que eleve el majá. Yo le ayudo. ¡Guárdese eso! ¡Guárdese eso! ¡Ey, caramba! Y a Cusquita, a Cusquita, póngale mil pesos de multa más el 40%. Oye, Cusquita, tranquila, por favor, tranquila. Bien, tranquilita. Y por favor, no traduzca lo que dijo, que no hace falta. Eh, secretario, ¿alguien más? Eh... ¡Ah! 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 Eh, eh, struggling, vaya para azul, para así! Soñor White. ¡Ay! ¿Quiere que le baile la Danza de los Siete Value? Yo se le baile ya, ¿o yo? ¿Sabe qué? Tengo unos deseos de demostrar mis habilidades danzarias, mi ára de danzario, que si me dejan, abro una academia al lado de la delizia de Alfonso. Señora, por favor, señora, puede ir para su lugar. Deme la pandereta acá. Así que él te pide la pandereta y tú se la da. Eh, eh, debe tener a los bichos aturdidos. Niña, está buscando lo que no está para ti. Eh, 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 bien, bien, tranquilo. Secretario, ¿alguien más? Oiga, por favor, no hay hombres aquí hoy, solo son mujeres. ¿Ah, sí? El ICAI se está llevando a todos los hombres en la producción. No, no, y eso que no están pagando divisas, si no, si no vayan. Bien, 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 señoras, señoras, ¿qué las trae por aquí? A ver. Todo el dinero, todas las joyas, hasta la jama de la niña, este me robó. ¿Ah? Él no es Alí Babá, no. Él solo es los 40 ladrones, y el 41, y el 42, y Mega TV, digo, y el 43. Oye, 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 Chibi, le ha cogido cola a todo el mundo, por favor. Dice que tuvo una visión. No me di. Y que lo mandaron a reconstruir el cuento de Alí Babá, que se encontraría un tesoro y lo haría millonario. Y usted sabe cómo somos los cubanos, que para ganar dinero sin trabajar, somos capaces de creer que la gilardilla es estomatóloga y pone dientes de tornillos gratis en Guanabacoa. A ver, a ver, Chibi-chan, ¿qué te dice eso? No, Chibi-chan, nada, chicos. Benjamín Belajamín el Catá me dijo que, me dijo que yo tenía la habilidad, que estaba a punto de encontrar el tesoro de Alí Babá y los 40 ladrones. Vaya. Mentira, señor. Alí Babá miente miserablemente. No es cierto, pacha de las anchas túnicas. Cómo metí, cómo metí, cómo metí. Si usted es cuquita, y usted es estrogena, y usted es chibichana, ¿por qué tienen que estar hablando así como los árabes? Para romper el maleficio de los guardianes del tesoro de Alí Babá y los 40 ladrones, para que podamos entendernos en su lengua. Sí, sí. Pues si ahora mismo no empiezan a hablar normal, le voy a meter una multa a los tres, los voy a encerrar a los tres, que no van a salir más nunca de prisión. Y ese va a ser mi maleficio. ¿Qué les parece? Ya, 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 mire, ya, ya, ya. Ah, niña, está bueno, ya. Yo hice un esfuerzo, pero una orden judicial o una orden judicial. Muy bien. Señor, ¿está un descarado? Sí. Nos quitó todo el dinero para abrir la cuevita y quitarle el hechizo al tesoro de los 40 ladrones. Un momento, un momento. ¿La cuevita o la cueva? No, dice Chibi Chibi, que la cueva de los 40 ladrones de Alí Babá y los 40 ladrones queda allá en San Miguel del Padrón, señor juez. ¿O fue la clave que me descifró San Pedro del Macorís? ¿Ah, sí? Sí, me lo dijo clarito. ¿Qué le digo? O por qué tú crees que se llama, que la cuevita está en San Miguel del Padrón, porque no es San Miguel del Padrón, se confundieron en la traducción, es San Miguel del Ladrón. Y ahí en la cuevita es donde está el tesoro de los 40 ladrones. Miguel es uno. ¿Miguel? ¿Qué es Miguel? Miguel. Miguel es uno, que creo que es bodeguero, pero hay 34. Bien, 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 bien. ¿Tiene a Miguel el bodeguero y los otros 39? Bueno, muchachos, mira, está Iván el que vende tazas, o está Catá, que vende lente de contacto, está el otro este que vende café y te lo cobra carísimo y servilletas. Hay una pila, muchachos. Hay una cantidad... En esto, en esto. Ese es el peor. El del café y las servilletas, ¿eh? Y estos ladrones, o sea, ¿estas cosas eran en moneda nacional o en C.U.C.? ¿Los ladrones? En ambas monedas. ¡Voy! ¡Ay, mi madre! ¿Cuánto de las menos de una noche se quedó chiquitico al lado del cuento de esto de aquí? Lo que no entiendo es cómo él las pudo tumbar a ustedes dos. Mire, señor abuelo, nosotros ya estaba por la madrugada dando mis clases de canto con Romualdo y esta se apareció en el solar así como usted lo doy vestido. Y se corrió una bola de que estaba atrás de un tesoro. Pero nadie se atreía a preguntarle porque usted sabe cómo es él, que no oye nada por aquí y no oye nada por acá. Hasta que yo me cansé y después de una noche, después de una buena sesión de entrenamiento, señor juez, le pregunté y me dijo que sí, que había tenido unas revelaciones y que andaba detrás del tesoro de Alí Babá y de los 40 ladrones. Y yo cogí un embullo, señor juez, con todo aquello. Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por el tesoro, ¿no? No, por los 40 ladrones. Y lo peor que hicimos, señor juez, fue meternos en eso. Una noche nos dejó para San Miguel del Padrón. Que yo pagué el taxi. Y yo lo pagué para acá. Y con dinero. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Hazte, hazte la loca. Señor juez, nos dejó por un manigual en la huevita. Y ahí se arrodió y se puso unos rezos y unos habladeros ahí extraños, que nadie lo entendía nada más que él. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, ¿cómo es eso? No, eso sí, no te lo puedo decir. Vaya tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. Oye, chibi, dale. No, no, no. Son unas palabras sagradas, tétricas y secretas. Bueno, pues las palabras tienen que decirlas aquí en el juicio. ¿Qué le parece? Si lo dice, a lo mejor sale genio aquí. Mira. Y vea, tú sabes. A ver. Mira, mira, voy a decirla, pero porque estamos en un lugar, de aquí no puedes salir. Está bien. Para que lo sepa. Tiene que hacer el juramiento, la jodalica, el secretario, el juez y los dos efectos especiales. Fíjate lo que te voy a decir. Ahí habla. Las palabras dicen. Dicen. Lo quiere Yanaysa, lo quiere José. Todo lo que quieren para comprar en C.U.C. Dinero, carro, viste, de, ley. Señor juez, eso terminaba levantando los brazos y diciendo. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete! Ay, mi madre, yo me lo hice. Vea acá, chico, funcionó eso hoy y funcionó. No, niño. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había un maleficio. Por suerte, usted sabe, señor juez, que mi chibi chibi es tan inteligente. Sí. Y nos dijo que entregáramos todas nuestras prendas de valor para ofrendárselas a los guardianes del tesoro. Total, usted sabe, todo era para que cuando se abriera la cueva aquella, al final nosotros íbamos a poder comprar el triple de las cosas, señor juez. ¡Es una maravilla! Y ojos que te vieron en... ¡Jamás te verán volver! ¡Y esto es todo el mundo! ¡Oye, goles, mambo! Aquí, Amec Bambuleyé, con ala en la cabeza y yemayá en los pies. ¡Chem, chere, kumbá! La buena noche, ¿cómo está usted? Cambio y fuera. Muy bien, muy bien, H3. ¡Tú me hace! ¡Metira! ¡El peligrosísimo ladrón del tesoro de Alibaba está bajo mi custodia! Eh, 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 a ver, H3, infórmeme, ¿qué rey del caso? Le informo, señor juez. Bien, dígame. Gracias a Chivichana. ¿Cómo gracias a Chivichana? Sí, señor. Esta vez, gracias a Chivichana, logré atrapar al peligrosísimo ladrón de tesoros. Ah, no me diga. Sí, cuatro noches con cuatro días estuve dentro de la cueva, señor juez. Hasta que por fin entró el ladrón. Ajá, y todo fue como me lo dijo Chivichana. ¿Y dónde está el ladrón? Un momento. Agente de Cuartepollo, haga entrar al delincuente. ¡Oye, señor juez! Oye, señor juez, ¿sabe qué clase de tranca me acaban de dar? Oye, ese H3 me ha dado tremenda tranca por robar. ¿Sabe qué? Si llego a saber que el tipo daba tan duro, habría robado antes. ¿Sabes? Momentico, momentico, momento. Momentico, momento. ¿Por qué usted está así? Es que yo estaba... Oye, no hable, chico. No hable. No hable que el vuelo que te quiere embarcar, búscate un abogado que este te va a empapelar. Bueno, pues que me empapele. Si me encanta eso que me hagan sufrir, estoy feliz. Con esto, todo esto no es por culpa mía, es por culpa de él. Él me dio que me fuera al pueblo ese, ¿cómo se llama? Fran Padrón. No, no, no. Juan Padrón. No, no, Juan Padrón. Juan Padrón. No, señor. Bueno, Juan, Juan, Juan Padrón. San Miguel, San Miguel. Bueno, ese mismo, o sea, me mandaron para allá, para el San Miguel. El Padrón abrió un hueco ahí y que ahí adentro había dinero, ¿sabe? Pero es que no lo iba a hacer yo solo, señor juez. Esa es la parte que me gustó. O sea, porque cuando llegué allá, iba a estar Kuki y ella. Pero ella y esto, ¿y dónde están ellas? Nada, se habían ido. O sea, ahí estaba yo solo ahí. Y por suerte me tuve que comer eso yo solo. Y ahí fue cuando abrí el hueco que usted cree que me encontré. La carona de H3 delante de mí me dijo, dale, vamos que estás cogido. ¿Se da cuenta? ¡Eh! ¡Momentico, momentico, momentico! Silencio, silencio, señores. Para mí es suficiente. Señor juez, antes que diga nada, voy a ponerme allí. Vaya para allá. Porque es que es un poco incómodo, ¿sabe? Mi vida, no te puedes quitar eso primero. Dígame que te atravieso con el palo. Lo preparó todo. Los encerró usted, mandó H3 para que ustedes los apresaran. Y mientras tanto, mientras H3 los tenía, acá. Chivichana a la... ¿Qué? ¡Ahí la mamá! Chivichana, hay que serse el árabe. Le estaba robando sus pertenencias. Dígame. ¿Qué? Señor juez, usted es brillante. ¡Oh, bueno! Usted es que la verdad que da una explicación tan exacta que todo el mundo entiende. Sí, bueno. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó? ¡Va, secretario! ¡Toma, papel y lápiz! ¡Que voy a editar sentencia! ¡Pues que venga la sentencia! ¡Hasta las mil y una noches ha metido en su colongo. Y si no me lo propongo, no desenredo este broche. Porque es que monta en su coche cuánta idea le parece para mantener sus trece de ladrón y de cuatrero. ¿Quiere encontrar más dinero? Pues a prisión, pa' que empiece. Le suba el merequetén. Usted se imagina, ¿qué usted pediría, por favor? Ay, mi madre. Yo, yo, fallado. Dice la gorda que ni por la mañana le va a ir más. Ella te trae la salvación para tu mamá y tú le pones una monta, chico. Una cobra, se infla aquí al final. ¿Alguien más? Secretario, ¿alguien más? ¿El próximo? Que si me dejan, abro una academia al lado de la delisa de Alfonso. No hay nada que abrir nada porque le vas a enseñar esos malos pasos que no sabes ni bailar. Aquí, aquí está el lado de la delisa de Alfonso. Venga, que la música ahí está en la alto. Que me te eres loco o es esa cosa bajita. A ver, ¿cuánto tenías? A ver, ¿cuánto tenías? A ver, ¿cuánto tenías? Señor juez, eso terminaba levantando los brazos y diciendo, ¡ábrete sésamo! ¡Ábrete! Así me dijeron una huella a mí cuando tenía 15 años.